El paro nacional de 24 horas organizado por el Comité Nacional, del que hace parte FECODE, transcurrió en Vallupar y el Cesar en forma tranquila y ordenada. Médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, maestros y empleados de Azonal se vincularon al paro dejando 55 mil audiencias sin hacer a nivel nacional. La marcha se cumplió entre el Parque Santa Lucía y la esquina del Hotel Sicarare. Bien, estamos resaltando el problema de la salud en el Cesar, en Vallupar y en Colombia entera. Los maestros y maestras de verdad que estamos viviendo un viacrucis con el servicio de salud que nos prestan. No es posible que sigan los pendientes, hacemos reuniones y más reuniones, se comprometen pero no cumplen. No es posible que uno vaya a urgencia y la atención sea en una silla, canalizado y sentado en una silla. Eso no es posible cuando nosotros aportamos seguridad social de manera responsable en nuestro desprendible de pago. Entonces sí estamos pidiendo que se revise eso, estamos pidiéndole al señor gobernador, al señor alcalde que se apersone a través de la Secretaría de Salud, de los servicios de salud que se le prestan a los vallenatos. Los docentes retornan mañana nuevamente a sus labores normales. Los docentes retornan mañana nuevamente a sus labores iguales. Los docentes retornan mañana nuevamente a sus labores.